El gobierno italiano del primer ministro Mario Draghi va a mantener durante todo el mes de abril las medidas de endurecimiento que aplica ahora para intentar controlar la vacuna de transmisiones. El pasado viernes se contabilizaron 24.000 nuevos casos. El Consejo de Ministros ha aprobado ahora un nuevo decreto con el que mantiene hasta el 30 de abril a todo el país en zona roja o naranja y en las que, entre otras cosas, se prohíben los desplazamientos entre regiones y los bares y restaurantes solo pueden ofrecer comida para llevar o a domicilio. No obstante, el Ejecutivo deja abierta la puerta a revisar esas restricciones y aligerarlas si la curva de contagio se controla y las infecciones bajan. Además, el gobierno obliga con el decreto a todos los profesionales que trabajen en centros sanitarios, así como farmacéuticos y empleados de residencias de ancianos, a que estén vacunados y quienes rechacen la vacuna podrán ser reubicados en otras tareas que no impliquen riesgos de propagación de la infección o sufrir sanciones como la congelación del salario durante un tiempo determinado. Como medida para frenar la COVID-19, Italia ha decidido exigir a quienes lleguen al país desde la Unión Europea antes del 6 de abril una prueba negativa de coronavirus antes de entrar, una cuarentena de cinco días y otro test negativo después.